Ana compró a su hermano unos pasteles Ana compró a su hermano unos pasteles Bueno, ¿qué hago aquí? Por cumplir a la gente como... ¿Pero en la partida pasada? Sí, sí Y sabemos que raíz de 3, raíz de 3 coseno Por su cumpleaños Raíz de 3 coseno por seno de arpa Yo he pasado esto para allá O muy corta o muy corta Mira, como soy muy chulo, puedo dar pelo de arpa aquí dividiendo Pero lo tengo que escribir porque si no, no es traje Pues mira, yo lo voy a poner así ¿Ceno entre seno es 1? Ehhh... Ni una de las dos, ya no lo sé En el bar del cubo En el bar del cubo En el bar del cubo Entonces... Coseno es el rey de mer... Es mejor al rey de mer... Es que no tiene nada Es que no tiene nada Pues soy coseno porque el coseno no puede valer eso ¿Te gusta? Sí Es que está mal hecho, eh? Los cohetes fueron... Los cohetes fueron... Sí, sí Que lo dices tú ¿No está mal hecho? Está mal lo que ha dicho A ver, te voy a decir como lo ha hecho el maestro Los cohetes fueron escuchados... El año pasado, por todo el pueblo. Imposible. A ver, ¿cuál es eso, Luis? El E. El E. Esto está bien, ¿eh? Está bien. Pené ni un fai. A ver. El maestro ha hecho más jade que tú, Luis. Mira, ¿qué es? El maestro. No entiendo, pero bueno, mira, lo tiene. Ha hecho menos paso que tú. Yo lo entiendo. Ha hecho magia de matemática. ¿Eso es lo mismo, Luis? En verdad. En verdad. Eso está mal dicho. No, no está mal dicho. En verdad. En verdad. Esto está mal. Y nada, está mal. ¿Por qué? Porque el cero de la alfa no puede ser menos raíz detrás. Así que no tiene solución. Y por qué no. Porque no tiene nada. Ya está. Le suma. Dile y aprendo. Vamos a ver si yo con cabeza. Porque si no el día más. Entonces, no vale eso. No, no. No, no. No, no. No, no.